El don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana. Guadalupe Radio presenta la videoserie Por su Gracia, con Ana y Rodrigo Aguiluz. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Y aquí estamos de nuevo, queridos amigos, queriendo compartir a través de nuestro programa Por su Gracia. Creo que ha sido de bendición ya en nuestros capítulos anteriores. Hemos hablado sobre el regalo maravilloso de la gracia. Hemos hablado también respecto a que cuando estamos viviendo en este caminar con Jesús, mantenernos conectados en el amor es tan importante. Y hoy pues traemos este nuevo episodio, que se titula El que seamos diferentes no es casualidad. Yo soy Rodrigo, mi esposa Navalesca. Estamos desde nuestro hogar hacia su hogar, a donde ustedes estén, compartiendo estas reflexiones. Y la frase que yo quisiera compartirles hoy es una frase de Sócrates. Él decía, la verdadera virtud no está en dominar a los demás, sino en dominarme a mí mismo. Somos expertos en saber qué hacer con los demás. No, tenés que cambiar, no, tenés que hacer esto, no, tú tenés que hacer así, tú tenés que hacer así. Saber qué deben de hacer los demás. Expertos. Qué deberían de hacer. Somos expertos en dar dirección y en ver y juzgar a los demás. Pero para juzgarnos a nosotros mismos y para ver para adentro, nos cuesta mucho. Porque aceptar nuestros errores y aceptar nuestros defectos no es fácil. Pero es muy importante para un matrimonio el entender que primero debo dominar mi ser interior. Debo buscar herramientas, habilidades que me ayudan a conocerme a mí mismo. A lo largo de nuestro matrimonio, de verdad nos ha servido muchísimo entendernos para poder dar entendimiento. Y entender precisamente que el ser diferentes no hace que uno sea mejor que el otro, sino que Dios nos ha permitido ser distintos y encontrarnos en el camino. Y eso es lo que vamos a hablar en este programa de hoy. El que podamos descubrir por qué nos encontramos en el camino. Por qué siendo distintos nos atrajimos en el camino. Y para qué estamos juntos. Y para qué estamos juntos. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Santo, eres santo, eres santo, eres santo. El que seamos diferentes no es casualidad. Yo quisiera empezar este tema recordando que cuando Jesús decidió venir a salvar al mundo y descender del cielo y bajar al mundo a vivir como un ser humano sin perder su divinidad como hijo de Dios. Pero a mostrarnos cómo es el camino de la fe. Yo recuerdo uno de los episodios que más me impactó con el momento en que yo me convertí fue cuando Jesús, siendo hijo de Dios, decidió seleccionar o buscar a un equipo de compañeros de misión. Y se pone a descubrir en su caminar y a buscar personas que pudieran acompañarlos en el camino. Y así fue como poco a poco fue escogiendo a sus 12 discípulos, esos compañeros de misión, esos compañeros de evangelización, esos compañeros que le iban a servir para divulgar la buena nueva. Sin embargo, cuando vemos que Jesús hizo esa búsqueda, Jesús no busca a un mismo tipo de persona o con un mismo tipo de oficio o con un mismo tipo de profesión, sino que Jesús buscó pescador, buscó personas distintas que pudieran sumar a ese proyecto que él traía para el mundo. Creo que si partimos de ahí, podríamos decir que el ser diferentes es parte de lo que Dios diseñó para bien del mundo. El que no todos seamos de una forma particular o que no todos resolvamos las situaciones de una forma igual, creo que es parte de lo que viene a sumar en esa relación social o en ese contexto de familias o en esos trabajos o en esos grupos, en donde se genera esa comunidad, en esa común unión, que fue lo que nos vino a enseñar Jesús. A mí se me viene a la mente la cita bíblica que habla que nosotros somos el cuerpo de la iglesia y que algunos son oídos, algunos son ojos, algunos son narices. Ahora, llevando esa analogía a esto que tú estás reflexionando, amor, imagínate que en nuestro cuerpo, o sea, nuestra mano le dijera al pie no te necesito o que nuestro ojo le dijera al oído no te necesito. O lo que sería peor aún, que nuestra mano le dijera al ojo no mires así o al oído deja de escuchar o que le dijera a las piernas no te muevas así o muévete de esta forma, ¿cómo sería la vida resolviéndola en nuestro propio cuerpo de esa manera? Y reflexionando un poco sobre la frase que dimos el día de hoy, precisamente así nos la pasamos mucho en la vida, tratando de dominar a los demás, anulando partes del ser de otras personas que a mí me causan de alguna manera una incomodidad, anulándome a mí mismo, abandonándome y todas estas herramientas y habilidades son importantes que nosotros las busquemos para autoconocernos, porque nadie que no se conozca a sí mismo puede dominarse a sí mismo. Entonces, lo primero que yo creo importante de mencionar y de hablar el día de hoy es que es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos de dónde venimos, por qué somos así, para qué somos así y que entendamos cómo funcionamos, porque si no, yo vivo tratando de cambiarte o vivo tratando de cambiar a mis hijos o vivo tratando de alguna u otra forma anular a otras personas y no se trata de eso. O sea, la gran pregunta es, si te amo, ¿por qué quiero cambiarte? Yo creo que también, yo partiría también de la idea de, bueno, eso es en el hoy que ya estamos juntos, pero ¿qué pasó para llegar al punto en el que decidimos tomar un mismo camino? ¿Qué es lo que tú sumas a mi vida? ¿Cómo fue que nos empatamos tú y yo? Que nos conectamos, ¿dónde me enganché yo contigo? Exactamente. Y yo creo que ahí es válido poder reflexionar respecto a que la diferencia que existe entre tú y tu pareja muchas veces va ligada a eso que veo en ti, que quizás es la parte que me hace falta y siento que tú puedes agregar a mi vida, por eso es que nos enganchamos. O sea, yo recuerdo que cuando nosotros nos hicimos amigos, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención de Rodrigo era su espontaneidad, su manera de socializar, su ser extrovertido y esa era parte de lo que a mí me llamaba la atención. No quería decir que yo no fuera una persona extrovertida o que yo no, pero quizás yo lo manejaba en un nivel menor. Entonces, ahora que lo pienso, pues esa quizás fue de las primeras cosas que nos hizo engancharnos el uno al otro, buscarnos y querer estar juntos y sentir agradable el compartir porque había algo en ti que me llamaba la atención de eso que yo no tenía. Exactamente. Entonces, nuestros radares están precisamente enfocados a buscar eso que yo carezco, que a mí me falta. Por ejemplo, yo soy una persona que tal vez no tiene estructuras o le faltan estructuras, me busco a una persona que tiene muchas estructuras. Yo soy una persona que no planifica mucho las cosas y veo cuando una persona planifica y digo yo, yo necesito un poco de esto. Y quisiera contar la historia de aquel guatemalteco que se casa con la guatemalteca en un país extranjero o de un mexicano que se casa con una mexicana o de un puertorriqueño que busca una puertorriqueña. Y que se encuentra a una persona parecida con un mismo, con una misma, como le llamamos nosotros, con una parecida materia prima para buscar hacer una pareja y un proyecto de vida juntos. No es casualidad que eso ocurra. Nuestros radares están enfocados a buscar precisamente eso que a nosotros nos falta. Entonces, ¿qué pasa con este guatemalteco mexicano que se encuentra a un mismo paisano en otro país? Cuando la encuentra dice, ya se abre una posibilidad, ella puede ser la mía, ella puede ser mi pareja, ella puede ser mi esposa o mi esposo. Eso que ella tiene es lo que yo necesito. No es casualidad, nosotros tenemos la experiencia vívida de una persona precisamente de un lugar específico de Guatemala que encontró y se hizo pareja de una persona de ese lugar viviendo los dos en Estados Unidos. Con familia. Con familia de ese lugar. Eso no fue casualidad. Los radares estaban encendidos a buscar eso y a eso dijo, ella es la mía. Y ella dijo, él es el mío. Hicieron el match y se casaron. ¿Por qué? Porque hay una materia prima que debemos conocer. Porque también esa materia prima trae enseñanzas necias, trae enseñanzas y lecciones de vida difíciles. Y yo quisiera en este momento bajo la presencia de Dios y bajo la iluminación del Espíritu Santo que pensaras cuál es tu proyecto consciente de una pareja, de un matrimonio. ¿Cuál es tu proyecto consciente? ¿Qué dirías tú que es una relación perfecta para tu matrimonio el día de hoy? Ahí donde estás. O para la relación con tus hijos. O para la relación con, si no tuvieras casado, pues para la relación, para las relaciones que tienes. ¿Cuál es el proyecto consciente? El proyecto consciente nos va a decir que necesitamos tener buena comunicación, que necesitamos tener empatía, que necesitamos agregarle alegría, que necesitamos amarnos, que necesitamos entendernos, que necesitamos todo ese tipo de cosas para poder tener una relación perfecta. Ese es nuestro proyecto consciente. Cuando empezamos el matrimonio decimos nosotros vamos a comunicarnos, nosotros vamos a amarnos, nosotros vamos a ser felices y todo este proyecto consciente se va transformando muchas veces en algo que realmente no es así. Si evaluamos ahorita nuestro matrimonio y pensamos nuevamente, como lo dijimos en el primer episodio, de cómo comenzamos y cómo estamos hoy, dónde en el camino cambiamos la visión y perdimos todo eso, pasión con lo que comenzamos. O quizás yo no hablaría nada más de ese perder la pasión, sino que hemos ido evolucionando como seres humanos y entonces vamos cambiando, madurando, transformándonos en personas distintas, más no tan distintas a lo que en esencia somos. Creo que vamos agregando según las experiencias de vida, pero también porque venimos con una mochilita de atrás, de eso que hemos aprendido. Tú y yo nos encontramos, nos atrajimos por ser distintos precisamente, buscamos esa visión juntos, pero en el camino nos dimos cuenta que tú vienes formado de una familia con ciertas costumbres, con ciertas tradiciones, con ciertas formas de vida y yo vengo formada de la misma, no de la misma forma, sino que de una forma diferente. Ahora, ¿cuál sería el proyecto ideal al iniciar la vida juntos? No vamos a hacer lo mío, no vamos a hacer lo tuyo, hagamos lo nuestro. Exacto. No es construir sobre lo que tú tienes de concepto de vida como pareja, como familia, ni como lo tuyo, sino hagamos lo nuestro. Y fíjate, mi amor, que no es ni siquiera concepto de vida, porque hablando del proyecto consciente, es que quiero para mi pareja. Cuando vemos nuestra materia prima o todo lo aprendido, o como tú decís, esa mochilita que está llena de un montón de cosas... De contenido. De contenido, alguno positivo, alguno no tan positivo, también vienen las heridas del pasado, también vienen vincularnos a través de nuestras carencias afectivas, de nuestras carencias emocionales. Y es ahí donde Cristo hoy quiere decirte, conócete a ti mismo bajo la luz de mi Espíritu Santo, para poder arreglar un poco toda esa materia prima no buena y transformarla en algo que te haga ser una mejor persona para ser un mejor esposo, ser un mejor padre, ser un mejor trabajador, amar más, bendecir más, en vez de pelear con la vida. Porque eso es lo que muchas veces pasa. No nos reconciliamos con la vida porque no nos damos cuenta que en esa mochilita hay muchas cosas que debemos cambiar y conocer de nosotros mismos para poder ser mejores personas. Entonces, es necesario buscar el autoconocimiento de nosotros mismos porque el proyecto consciente que nosotros tenemos, si lo evaluamos contra lo que aprendimos o contra lo que vimos de nuestras familias o de cómo era la relación de mi padre con mi madre o cómo era la relación de mi abuelita con mi abuelito y todo eso que nos fue a nosotros dando esos conocimientos para después salir al mundo a vincularnos, no todos son virtuosos. Hay muchos que no son virtuosos. O sea, mi padre y mi madre peleaban, mi padre y mi madre no se comunicaban, no se amaban, yo no miraba que se dieran afecto, yo no miraba. Entonces, todo ese proyecto consciente que Dios nos quiere dar, que es amarnos, vincularnos a través del afecto, vincularnos a través de tener una sanidad interior, se va perdiendo en el camino, pero porque no nos conocemos a nosotros mismos. Hay personas que son impulsivas, necesitan encontrarse a veces a una persona que es una persona... Más paciente. Más paciente. Hay personas que son demasiado estructuradas, necesitan encontrarse a una persona... Más flexible. Más flexible. Lo mismo pasa con los hijos. Entonces, hay una mochilita que venía ya con un carácter, con un temperamento, que venía ya con una formación, que tenemos que conocer para poder afinar, así como yo hago con la guitarra para que suene bien, porque sin una guitarra desafinada suena re mal y no puedes tocar nada con eso. Y hay cosas que a veces es necesario desechar, hay veces cosas que es importante conservar y otras que quizás yo diría tomar de lo bueno, de esto lo bueno y lo que no, pues dejarlo en el pasado. Dice en la palabra de Dios, no recuerdo la cita ahorita, pero que menciona que el alfarero estaba haciendo su vasija y la vasija nunca le va a decir al alfarero que lo que está haciendo está mal o está equivocado. Yo creo que en ese conocernos a nosotros mismos también debemos saber que cada uno de nosotros tiene en su individualidad cosas muy positivas que aportar. Y a veces nos perdemos en la insatisfacción de lo que no nos gusta de nosotros mismos o los resultados que no estamos viendo como quisiéramos. Nos perdemos en eso y nos vinculamos a través de esa insatisfacción. Ahora, si fuéramos hoy a tener que evaluar nuestra relación de pareja o nuestra relación con nuestros hijos hoy, ¿qué es lo que está haciendo falta? A veces el ser diferentes, de hecho el ser diferentes debería ser algo que fuera sumando a esa operación. Y muchas veces empieza a restar. ¿Por qué? Porque empezamos a querer cambiar al otro porque yo no sé qué hacer contigo, no sé qué hacer conmigo cuando estoy contigo, entonces empiezo a querer cambiarte para sentirme yo mejor en lugar de ver cómo vamos a resolver esas diferencias y buscar de qué manera podemos sentirnos cómodos ambas partes sin dejar de ser uno o el otro. A través de la conciencia de Jesucristo, a través de la conciencia del Espíritu Santo, nos vamos dando cuenta de muchas cosas, herramientas y habilidades, por ejemplo, como que tan sencillas como que, por ejemplo, el enojo no es desamor. Muchas parejas tienen enojos, es normal que nos enojemos, pero muchos ya van directo a decir ya no te quiero, ya no te amo. No, no es cierto. No puedes dejar de amar a alguien de la noche a la mañana. Tú sí puedes enojarte con alguien de la noche a la mañana. Solo porque tienes un desacuerdo. Puedes molestarte con alguien de la noche a la mañana, pero dejar de amar de la noche a la mañana no es tan así. Entonces hay muchas herramientas y conocimientos que sí necesitamos agregar a nuestra mochila para saber cómo usarla y decir, bueno, yo puedo estar enojado contigo, como nos ha pasado a nosotros. O sea, yo puedo estar enojado contigo, por favor, ahorita no me hables porque voy a estallar, voy a... Volver al silencio que hablaba la madre Teresa en las frases que mencionamos en los capítulos anteriores. Mejor me quedo callado. Hay cosas que no se valen, como ser demasiado impulsivo, lastimar demasiado verbalmente. Y a veces en momentos de estrés definitivamente podemos caer en eso. Y yo sí, el mensaje que quiero decirles hoy es solo a través de la luz de Jesús podemos tener la sanidad interior que necesitamos, la sanidad de nuestro pasado para arreglar y para ir agregándole a nuestra vida todo eso que necesitamos para tener una vida plena. No solo en matrimonio, sino también como persona, como padre, como esposo, como hijo. Solo a través de la luz del Espíritu Santo podemos ir teniendo este tipo de herramientas y habilidades y sanidad interior para tener una vida satisfactoria. Lo más importante es saber que el que seamos diferentes no es malo. Es bueno. Es bueno porque vamos sumando a esa ecuación de vida. y lo más importante también es saber que el ser yo quien soy tiene una razón de ser. El descubrir que el hecho que estemos juntos no es casualidad tampoco, sino que nos hemos encontrado porque hemos visto en el otro aquello que puede sumar a nuestra vida. Y de alguna manera en el camino tras las dificultades, tras las cosas complicadas, tras las diferencias que vamos encontrando en el camino, nos perdemos y dejamos de ver aquello que tanto me gustó de ti. Hoy tal vez no lo encuentro como algo que me guste tanto. Entonces, si regresáramos a ese proyecto inicial, ¿qué dirías tú? ¿Qué encontrarías tú de positivo? Para volver a ese primer amor que en realidad nos hace darnos cuenta que en aquel entonces nuestras diferencias nos unían más. Exactamente. Entonces, volvamos a ese primer amor que en lugar de que nuestras diferencias nos separen, dialoguemos y hagamos que esas diferencias vuelvan a unirnos y a estrechar nuestro vínculo. Nos completen, nos complementen. Correcto. Y siempre, consciente cada día que nos casamos para ser más amigos. Para ser más felices. Para ser más felices. Para tener menos estrés entre nosotros. Para buscar tu ayuda. Para que tú no fueras mi carga, sino fueras mi ayuda. Mi ayuda idónea. Así es. Para que tú seas mi refugio. Para que yo pueda también ser tu refugio en tiempos de dificultad. Para escucharte, para escucharnos. Para poder crecer juntos y ser no solo esposos, sino amigos, amantes, socios, mucha gente que trabaja junta y poder crecer en el amor y en el afecto. Pero esto solo se logra a través de la luz del Espíritu Santo y a través del amor de Jesucristo. Invita a Jesús a tu matrimonio, a tu vida, a tu corazón. Porque es ahí donde está la fuente del conocimiento y la sabiduría que nosotros necesitamos para saber qué hacer con nosotros. para poder estar con la otra persona. Para poder estar también, aportar y dar a la otra persona. Así es. Así es que, gracias por estar con nosotros en este capítulo. Y ahora en nuestro segmento de historias que edifican, yo quiero compartirles un testimonio a lo largo de nuestra vida, pues tenemos muchos. Pero este es un testimonio que creo que empata mucho con el tema de nuestras diferencias. Yo recuerdo que en alguna oportunidad Rodrigo me preguntó, Rodrigo tendría a ser al principio una persona como muy, bueno, sigue siendo una persona muy amorosa, muy cuidadosa. Para él es importante dar seguridad a nuestro hogar. Y yo recuerdo que al principio Rodrigo estaba muy al pendiente de mis salidas, de que yo estuviera bien cada vez que no estábamos juntos, que hiciera algo diferente. Y para Rodrigo era eso algo que él lo veía como una virtud, pero en una ocasión... Sobreprotección. Un tipo de sobreprotección. En alguna ocasión Rodrigo se acercó conmigo y me dijo que quería que platicáramos y que quería saber cómo me sentía yo de que él fuera sobreprotector, de que él estuviera... realmente no dijo sobreprotector, sino que él dijo de que él fuera protector conmigo. Y en ese momento pues yo abrí mi corazón y yo le dije mira, lo que pasa es que a veces siento... me siento un poco asfixiada. Siento como que sientes tú que soy como inválida o como que en todo me tienes que auxiliar, como que en todo me tienes que ayudar. Rodrigo viene de una familia en que se manejaba una dinámica similar donde mi suegro es bastante protector con su esposa y mi suegra pues ha sido siempre una persona con bastante relación social, con amigas, con todo y de alguna manera pues fue el ejemplo que Rodrigo vio, que Rodrigo aprendió, su materia prima que hablábamos recientemente en el tema. Dentro de su mochilita venía que eso de ser protector era parte de un ser buen esposo. Entonces yo le decía no es que me moleste sino que simplemente yo vengo de una dinámica distinta donde mi papá está atento a las cosas que hace mi mamá pero no todo el tiempo está al pendiente o quiere estar el presente cuando ella hace otro tipo de actividades. Entonces yo se los cuento porque de alguna manera a veces la falta de comunicación nos hace sentir, nos hace callar ese tipo de conceptos erróneos que vamos acumulando en nuestro corazón que nos hace sentir de alguna manera no lo expresamos y eso va empezando a ser una separación que puede existir entre la otra persona porque interpretamos que las acciones del otro de alguna manera nos invaden o nos anulan o nos dejan de ser nosotros. ¿Cuántas personas por miedo no dicen lo que sienten? Correcto, por miedo sobre todo a perder el afecto que no quieren dañar esa conexión y no se dan cuenta como el quedarse callados y el no hablar no les permite salir del conflicto sino que van generando más conflicto porque esa sensación si tú y yo nunca hubiéramos hablado de eso quizás tú nunca hubieras interpretado que eso que hacías estaba mal y para él no estaba mal de hecho para mí tampoco pero estaba generando cierta sensación distinta de algo que yo no estaba acostumbrada a ver en el concepto de relación de pareja. Para mí era una virtud ser así yo pensé que me amabas por ser así y que si no me daba cuenta cómo te estaba anulando cómo te estaba asfixiando y entendí que nuevamente una de las grandes herramientas es el a veces o sea está bien ser cuidadoso y sobreprotector a veces en algunas situaciones complicadas o si hay peligro pero no todo el tiempo porque si no ya empiezan los hijos o la esposa o incluso a veces los amigos o a sentirse así asfixiados sofocados y yo para mí eso fue una luz del Espíritu Santo porque dije yo debo regular esa parte sobreprotectora que a veces está bien en situaciones de peligro o de riesgo pero a veces no a veces simple y sencillamente no es necesario y no llevar las cosas a la polaridad no decir está mal está mal o está bien simplemente a veces hay cosas que pueden estar en un intermedio y de esa forma estar bien o a veces estar en un lado de la balanza y a veces estar en el otro yo creo que hay ocasiones en las que esa comunicación nos permite darnos cuenta como la otra persona se está sintiendo así es que para poder edificar mejor nuestro matrimonio ir creciendo juntos y no solo quedarme en la complacencia o en anularme yo a mí mismo y no decir lo que necesito o abandonarme así es así es que esta fue una historia más que queríamos compartir no olvides que la comunicación y el expresar eso que hay en tu interior muchas veces puede servir para que se genere más unión siempre bajo la luz del Espíritu Santo buscando siempre con el objetivo claro de buscar más unidad de buscar más amor y de buscar una mejor relación mis hermanos muchas gracias por haber compartido este momento y este segmento con nosotros en conclusión queremos dejarle siempre la semilla para la autorreflexión buscar ese autoconocimiento bajo la luz del Espíritu Santo para saber qué partes y qué áreas de nuestro pasado de nuestra vida debemos sanar y cambiar para poder ser mejores personas y entender más no solo a nosotros mismos sino también a los demás realmente una de las cosas que yo creo es que estamos disfrutando mucho este compartir a través de la serie Por su Gracia vamos en nuestro tercer capítulo pero todavía más faltan más así es que los esperamos en el próximo el título del siguiente será siempre es un buen momento para comenzar de nuevo así es que los esperamos a todos y que cada día seamos más los que estemos unidos a través de este programa Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Por su Gracia en compañía de Ana Valesca de Aguiluz y Rodrigo Aguiluz Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición